Te felicito, Liliana. Lograste que se aplazara tu traslada a la clínica de Estocolmo. Juan, te pido, te suplico que no me hagas estas cosas. No hagas de nuestros encuentros los momentos más difíciles de mi vida. Yo no quiero eso. Yo lo único que quiero es demostrarte mi amor. Eso es todo. Tú ya terminaste con Plutarco y no quieres unar mal, pero yo creo que si lo hiciste por mí es porque te diste cuenta que me amas a mí. A ver, ¿qué te pensaste? Espérate. Yo no terminé con Plutarco por ti, sino por mí misma. Pero óyeme bien, Luca, infeliz. Vas a lamentarlo. ¿Recuerdas lo que te dije en la hacienda? ¿Lo recuerdas? Entonces voy a refrescarte la memoria. Muy pronto vas a quedar huérfana de padre y tú serás la responsable de su muerte. ¿Te imaginas a tus hermanos gritándote a la cara asesina? ¿Asesina? ¿Asesina? Pobres, pobres. Les vas a causar un gran dolor porque Aníbal y Camilo te culpan a ti de haber asesinado a su madre. asesina. ¡Cállate, loca! ¡Cállate! Estúpida. Esta, esta te la cobro en donde más te duela. cada uno de los gusanos de tu asquerosa familia irán desapareciendo. Empezando por tu papi. hasta que quedes sola, abandonada y rematadamente loca en este infierno. ¡Incierto! ¡Eso es un desgraciado! ¿Qué pensabas? Iba a premiarte por intentar robarme. ¿Qué, eh? ¡Imbécil! Ahora me arrepiento no haberte matado a ti y a la bruja de tu madre. ¡Suéltame! Lo único que te vine a decir es que me conoces y soy una enemiga peligrosa. Tanto o más que tú. ¿Qué le pasó a Liliana? Se puso a bailar y se cayó. Ayúdame, Adolfina. Ven, mi amor. Ten cuidado. Ven. Te lastimaste, Lilianita. Ven. Confinado. Es que estaba bailando, ¿verdad, Lilianita? Ah, pobrecita. Voy a salir de aquí vestida de blanco para casarme con el hombre que amo. Eso está por verse. No verás, tía, porque voy a romper el estigma que hay sobre las mujeres de esta casa. Yo no voy a vivir condenada a la soledad. ¡Ni voy a quedar sola como tú! ¡Imbécil! Ni tus golpes, ni tus castigos, ni tu desamor. ¡Van a cambiar mi decisión! Voy a ser la esposa de un niño que en cuanto sea mayor de edad. Mire, señora Fátima, le he permitido todo en mi persona, pero con mi hijo no. A mí, gran cosa estás defendiendo. ¡No le permito! Mira, tu hijo es tan poca cosa como tú porque el que haya resultado hija de Blanca y de Rodolfo no te levanta demasiado del fango en el que te criaste. Ni a ti, ni a tu hijo, que no es más que un bastardo. Nunca más se le ocurra ponerle una mano encima a mi hijo. Nunca más vuelve a expresarse mal de él, que esto le sirva de lección. ¡Narga! La próxima vez que toque a mi hijo, la mato. ¡Lárgame! La has manchado faltándole al hombre que te trajo aquí sin importarle quién eras, teniendo a tu amiguito en su propia cara. ¡Coqueta! ¡Malnacida! ¡Leonela! ¡Cántida! ¡Ayúdenme! ¡Quítenme esta salvaje de encima! ¡Suélteme, Montuna! ¡Suélteme! ¡Suélteme, me la suelo ustedes también! ¿A qué hora regresaste? Hace un rato. ¿Y cómo te fue? ¿Viste a Fernando? ¡Ese canalla! Es como tu padre. Fidel me abandonó por esa Toña. Y Fernando... ¡Te dejó por otra! Sí, cuando fui a su casa me encontré con otra ahí. ¡Ay, no sabía! Sabía que ese no valía la pena. Pero te dejaste engañar. Seguramente que se aprovechó de ti y dejaste de interesarle. Fernando no se aprovechó de mí, malo. Y no porque yo no estuviera bien enamorada de él, sino porque no soy como tú. ¡Ay, mira quién habla! Si tu mamá te tuvo sin casarse y después te abandonó. No metas a mi mamá en esto, por favor, madre. Mira, es la verdad. A lo mejor y lo llevas en la sangre. ¡Ay, yo te voy a hablar de mi mamá! ¡Te voy a destrozar! ¡Rapilízate! ¡Tájame! ¿Y todavía te pones de parte de ella? ¡No! Solo deseo terminar con esta discusión. Lo que pasa es que es tardida. Pero yo no tengo la culpa de que Fernando te haya dejado. ¿Ah, sí? Al menos me quedé con suelo de que no fue por ti. ¿Ves cómo es una malagradecida? Te portaste muy grosera, Malú. ¿Por qué tenías que ofenderla? ¿No ves que está sufriendo? Te tiene destrozado el corazón. ¡Pues por mí que se muera! Por lo que veo lo que están contratando son mujeres de la vida galante. ¿Qué quieres aquí? Nada más vine a darte un mensaje de parte de mi hija. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Déjame salir a la armonesca. No me diga. Con Diego. ¿Con quién más, eh? ¿Con quién más? ¿Qué? ¿Qué me está? ¡Estúpida! ¡Infeliz! ¡Espacita! ¡Suéltame! ¡Espacita! 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 Aprenda a que conmigo no se mete nadie, señora. ¿Qué le hiciste a mi hija? Raquel, tranquila, por favor. ¿Yo no le hice nada? No le dijiste algo, seguro le dijiste algo. Esto no va a mejorar la condición de Mía. Por supuesto que sí, yo te juro que te vas a arrepentir de todo lo que le estás haciendo a mi familia. Raquel, Raquel, por favor, te lo sugerí. ¡Te callas! Tú por eso querías que mi hija se fuera a tu casa. Te la hiciste. ¡Yo no le hice nada! Yo no le he hecho nada. ¿Piensas que Mía tomó esta decisión por mi culpa? No, es por tu culpa, porque nunca has estado cuando ella te necesita. ¿Sabes por qué se fue a vivir conmigo? ¿Por qué no soporta ver que te sigues revolcando con el mediocre de Santiago? Ya se te fue uno vivo. ¿Ahora también quieres que se te vaya a ver? ¡Piensas, caramba! ¡Ay, ya cállate! ¡Ya cállate! Deja de decir estupideces. De verdad que yo no sé qué tienes en las venas. No sé de qué estás hecho. Estoy hecho de la sangre y de la carne de una secuestradora. ¿Pues qué esperabas? Y para mi suerte estoy emparentado con una mujer que envenena y mata gente con su mezcal. ¡Imbécil! ¡No me vuelves a levantar la mano, Jimena! ¡Ey, suéltala! ¡Qué te pasa! ¡Ey, suéltala! ¡Muy, suéltala! ¡Y nada! ¡Bien, conmigo! ¡Bien, conmigo! ¡Bien, conmigo!